...nombraba al asesor JJ Rendón. ¿Clíber Alcalá trabajaba realmente con el gobierno interino, comisario? Bueno, yo no lo conozco. Yo jamás en mi vida he hablado con ese señor, ni siquiera tercero. Mira, Clíber Alcalá fue la persona que allanó la policía metropolitana cuando el caso del 11 de abril. Es decir, yo de verdad con ese señor no puedo tener ni siquiera un saludo. No me interesa. Es un criminal, es decir, es una persona que está solicitado y eso se sabe hace mucho tiempo que está involucrado en actividades de narcotráfico. Entonces, yo en lo personal no puedo garantizar, no puedo decir quiénes han hablado con él. Yo en lo personal jamás he hablado con él, ni por tanto. Pero él asegura que tuvo reuniones incluso, hasta habló de un contrato firmado con el presidente Guaidó y nombró a Leopoldo López, supuestamente un contrato que no sabemos realmente en qué consiste ese contrato. Pero me llamó la atención de que lo nombró a usted, de que usted sabe. Bueno, desconozco, de verdad. No sé a qué se debió ese comentario. No sé si es que él está muy nervioso. Obviamente, cualquiera estaría ante esta circunstancia, lo que está sucediendo. Y no, no, de verdad desconozco las razones o motivos. Para mí fueron de tanta sorpresa como para muchos que hiciera esta mención. No, desconozco de verdad con quiénes ha hablado él o de qué se trataba todo lo que estaba diciendo o lo que él supuestamente dice que yo sé. No lo sé. Sí.